¿Cómo andan? Hoy en Planeta Analógico vamos a hablar de auriculares. Bueno, un tema muy interesante hoy en día que todo el mundo, por todos lados, anda con auriculares es saber exactamente cuáles son los mejores auriculares que podés comprar para tener obviamente la mejor respuesta en lo que es materia de audio. Así que acá pueden ver varias opciones que te ofrecemos en Planeta Analógico. Vas a ver Avanton, vas a ver Telefunken, vas a ver Ultrason. Dani, aprovechamos que te tenemos acá y te preguntamos un poco ¿Por qué tres líneas de auriculares diferentes? En general en auriculares hay muchos y no termina ahí, la lista es larga. Siempre tratamos de abarcar todo lo que es las necesidades dentro del estudio de grabación y hoy día se han extendido un poco a la escucha hogareña en el día a día entonces tratamos de cubrir también esas necesidades. El pantallazo general es buscar un auricular para cada situación va a haber una situación de grabación donde el músico va a tener que estar escuchando donde vamos a tener una necesidad, por ejemplo, de no escuchar el click, no escuchar el monitoreo necesitamos unos auriculares muy cerrados que no tenga filtración de frecuencias, que te dé mucho volumen y para eso buscamos una línea, por ejemplo, puede ser HFI o la PRO de Ultrason. En Telefunken tienen la THP29. Las tres líneas que mencioné están cubriendo esa necesidad, tienen muy baja impedancia que eso permite desarrollar mayor volumen sin romper el auricular, sin que se rompan los componentes tenemos repuestos igual para los que por ahí se exceden un poco más de esa necesidad siempre que están manejados con un buen pre-auricular van a tener una buena, por ejemplo, tenemos la Nero acá que tiene unos pre-auriculares recién salida de Audient que tiene unos pre-auriculares muy transparentes y con muy buen desarrollo de ganancia cuida muy bien los auriculares y, bueno, permiten ese desarrollo y esa aislación para el músico a la hora de grabar. Son auriculares que en general tienen una mejor respuesta, más graves, mejor cuerpo, más calidez no son tan planos, tan transparentes a la hora de buscar un auricular de mezcla. Principalmente para mezclar después tenemos otras líneas que van a tener otras necesidades el técnico sentado escuchando detalles de la mezcla, planos, por ahí algún reverb, algún efecto que por ahí no se percibe tan claro en el monitoreo principal, se ajusta con auriculares puestos. Dentro de lo que es mezcla de estudio, de ingeniero de mezcla, está el ingeniero que está en la calle que quiere llevarse su compu, su plaquita de sonido, su Audient y se va a mezclar o a grabar o a trackear o lo que sea. Ahí busca un auricular cerrado. También inclusive en el estudio de grabación hay gente que le gusta tener un auricular cerrado que lo aísle, que no permita captar el campo externo y que aparte genere como un microclima dentro del auricular que permita mayor detalle. A mí personalmente es lo que más me gusta. Si yo quiero escuchar un poco de afuera me gusta escuchar los monitores, me gusta tener una referencia más fresca de un parlante. Ya que estamos hablando de esto, Dani, te pregunto, hay mucha gente que ven estudios y estudios muy importantes, ingenieros de mezcla muy reconocidos que por ahí se la pasan un rato largo con los auriculares y vos que estás acostumbrado a tus auriculares decís, pero ¿cómo puede ser si a mí me causan una fatiga auditiva terrible? No puedo estar más de una hora con los auriculares puestos, salvo que quiera que me estalle la cabeza. ¿Qué tenemos en ese rango de auriculares que te permita realmente trabajar horas y horas y no cansarse? Bueno, para eso en general trabajamos con lo que es S-Logic, UltraZone. Es una tecnología que permite estar muchas horas con el auricular en los oídos y que no te genere fatiga auditiva. Avanton también es un auricular que no genera fatiga auditiva, lo podés tener muchas horas en la cabeza escuchando. Son un poco más incómodos, son más grandes, pero no van a generar esa fatiga. A la hora de mezclar lo que buscás es un nivel de detalle muy alto y también estos auriculares, no sé si la cámara lo permite ver, pero si no ahora le hacemos un paneo más cercano, tienen lo que es el driver fuera del eje del oído que lo que hace es generar que todas las reflexiones, inversiones de fase que hay dentro del oído pasen naturalmente y no vaya directamente el sonido inyectado en el tímpano. Entonces pasa por toda la cavidad del oído, ingresa con la inversión de fase y genera un campo de estéreo mucho más abierto que un auricular que por ahí genera una radiación directa en el tímpano. Además eso te ayuda muchísimo a evitar la fatiga auditiva. La fatiga auditiva es la típica sensación que tenés cuando te duele la cabeza, que generalmente es porque te están dando todas las frecuencias derecho al tímpano, no la filtra absolutamente nada y eso hace que te estallen los oídos y la cabeza en general. Con los Ultrason, gracias a su sistema S-Logic, te olvidás completamente ese problema. Bueno, eso está a partir de la línea Pro, la línea YFI no lo tiene, pero bueno, sí, a partir de ahí para la Signature Studio también. Otro detalle importante a la hora de mezclar es, bueno, hablábamos en otro capítulo de los Avantone Mixcube. Estos son sus auriculares. Básicamente son auriculares de mezcla full range y lo que tienen es una perilla acá abajo que lo que permite es generar tres escuchas distintas del mismo material. No tenés que hacer nada en la compu, no tenés que hacer nada en el software. Tiene la perilla que permite cambiar de sistema convencional estándar de escucha a un Mixcube, que es un audio mucho más medioso con la particularidad que tienen esos monitores para escuchar bien los planos, para tener una referencia un poco de low end, de baja calidad de sistema de monitoreo. Y por último tiene un selector que permite escuchar la mezcla en mono, muy útil a la hora de chequear cancelaciones de fase. Algo súper útil a resaltar de los auriculares o de toda la línea de auriculares UltraZone es que te van a brindar modelos diferentes que te van a servir. Llámese si sos ingeniero de mezcla, si sos músico, estás tocando en la sala y necesitas el monitoreo de lo que sea que quieras tener en los oídos, si sos DJ y necesitas una buena respuesta de lo que estás haciendo, si querés escuchar música en tu casa, jugar juegos online, lo que sea y querés tener una respuesta de audio espectacular en tus oídos, vas a encontrar un modelo adecuado de UltraZone que va a servir exactamente para lo que vos estás necesitando. Cierto, la línea, bueno acá la tenemos hogareña que es una de las necesidades que cubrimos fuera de lo que es audio profesional. Hay muchos ingenieros que también quieren tener una escucha un poco más fresca, menos plana, chequear un poco o en el estudio o fuera de sus casas en sus casas y está la línea 820, 840 y 860 que son líneas de audio hogareño, vienen con control para celular. Y por último la línea como decías de DJ que la tenemos también por ahí dando vueltas que también es muy requerida, un monitoreo con más low end, con mucho más cuerpo, desarrollar mucho volumen para el DJ que está mezclando en la discoteca o su material. Algo muy importante también a resaltar, un dato de color, literalmente de color, vas a ver que este modelo que son los 820 de UltraZone vienen en blanco, en rojo y también en negro, lo cual al audio no lo modifica en lo más mínimo pero como dijimos es una línea que sirve 10 puntos para escuchar música en tu casa, para escuchar música con tu celular, para el ingeniero coqueto, básicamente con lo cual si necesitas tener, hoy en día todo el mundo va con sus auriculares gigantescos por la calle querés tener algo que además de estar a la moda por el tamaño, suene increíble y tenga una linda estética tenés este modelo de UltraZone. Muy bien y para ir cerrando este vídeo te recordamos que en Planeta Analógico podés conseguir todas estas líneas de auriculares y Avanton, Telefunken y UltraZone en todos sus diferentes modelos para cubrir todas tus necesidades, llámese en el estudio, en la calle, en tu casa, donde sea que los necesites recordá que si te gustó este vídeo tenés que darnos un me gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las últimas novedades y ver nuevos vídeos y transmisiones en vivo nos vemos pronto